Celebremos nuestras tradiciones, nuestra identidad, celebremos nuestro triunfo como mexicanos. Ven y da el grito de campeón en nuestra mega subasta pública. Este 14 de septiembre, arranca estas fiestas patrias con el auto de tus sueños. Levanta, compite y gana en una empresa 100% mexicana. Todo en subastas, el lugar de las oportunidades. Boleto de entrada 300 pesos. Avenida Central número 209, Colonia Nueva Industrial Vallejo. 5544242020. Llama ya.